Un aumento de la presión atmosférica generó que el lunes amaneciera lluvioso y con algunos vientos que alcanzaron hasta los 44 kilómetros por hora. Pronostican que esta presión se mantendrá hasta el día miércoles en la madrugada. Y continúan las protestas por el cobro del peaje en Ciudad Colón. Los vecinos de Santa Ana, Puriscal y Mora salieron a las calles cercanas al peaje para protestar en contra del cobro al ingreso a esta ciudad. Así se le unieron vehículos quienes tocaban las bocinas y encendían las luces en protesta contra el cobro de este peaje. Y el Banco de Sangre del Hospital Max Peralta en Cartago está solicitando una donación de sangre tipo O positivo. Esta sangre se necesita debido a que una cantidad considerable de pacientes con este tipo de sangre está necesitando intervención quirúrgica. Si usted desea ser donador debe ser mayor de edad y presentarse con la cédula de identidad. Esto es todo en la Información Nacional. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.